Se que andas buscando un sincero amor Que no has encontrado para tu corazón Dime lo que buscas y te lo daré Dime lo que quieres y te complaceré Lo único que busco es tu corazón No busco pretextos, solo busco amor Hoy yo te prometo que ya no hay que buscar Hoy que te he encontrado no hay necesidad Sé que andas buscando un sincero amor Pero yo te prometo que ya no hay que buscar Porque yo te entiendo un poquito más Ya que por un tiempo yo me siento igual Ya que por un tiempo yo he estado en tu lugar Ya que por un tiempo yo me siento igual Si dices que me entiendes Lo voy a pensar Pero yo te advierto No quiero jugar Porque ya no aguanto Ni una falsedad Lo único que busco Es sinceridad No busco pretextos Solo busco amor Porque yo te entiendo un poquito más Porque ya hace tiempo yo me siento igual Porque ya hace tiempo que estoy en tu lugar Ya no hay necesidad Ya no hay que buscar más amor Oye, ¿te gustan las palomitas? ¿Qué tal si vamos al cine? Mira, estás loquito Dije que lo voy a pensar No me apresures Bueno, ¿y qué película quieres ver? Mmm